Música Veres la luz que brilló en las tinieblas Abro mis ojos, pude ver Mi corazón, adorando en oscura Esperanza de vida, eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Eres el rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor Todo que creaste, humilde viniste Oh, que te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres grande, solo tú eres hijo Eres asuntoce para mí Eres asuntoce para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asuntoce para mí Nunca sabré Nunca sabré Cuánto consuel Perrimarla Perrimarla Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto consuel Perrimarla Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto consuelo Cuánto consuelo Perrimarla Perrimarla Sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Vine a decir que eres hijo Solo tú eres hijo Solo tú eres Dash Sólo tú eres� Solo tú eres padre Vine a aproparte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres grande Solo tú eres钁 que estás orgulloso para mí. Oh, 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 oh. Para mi amor soy de tu propia. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh, man. Redimido. Cristín de Clario. De veras no sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta, cualquier articulación se quedaría incompleta. Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, alfa y omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso. Razón de mi existencia, maestro por excelencia, los ángeles en voz dragante es su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza. Mi corazón, en toda canción, para el tiempo y en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte. Al tercer día, al tercer día, me dio la vida y viviré, para siempre me trazar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el nombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir, para entenderlo tú, lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir, para daros razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte lo pudo con su confesión, su nombre es sinónimo de exaltación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser, jamás podrán lograr que en Él yo venga de creer. Corazón, en toda la canción, para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte. Al tercer día, me dio la vida y viviré, para siempre proclamar que en mi corazón, En toda la canción, en toda la canción, en toda la canción, para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte. Al tercer día, me dio la vida y viviré, para siempre proclamar, en nombre de Jesús. Oh, en nombre de Jesús, en nombre sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Oh, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Yo he visto al dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí, que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí, que todo obra para mí, y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, y es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre mí. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnios, sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio sólo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y aprendí, que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón. Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti. Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti. Port memorable lo que vendrá, Entonces, bueno, saldrá, que lo haga tu rasas de la noche. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un siervo que se muere en el suelo Sería como un siervo que se muere en el suelo Gracias por tu amor Y por tu misericordia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que se muere en el suelo Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor 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 Señor Gracias Señor Señor Amado a mi corazón Estoy aquí Estoy aquí Bueno creo que ustedes ya conocen a Marcela Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos Dame tus ojos Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies Yo quiero Dame tus deseos Para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Como a mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida Para vivir Déjame ver lo que pude Dame de tu gracia Tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado Para ser cambiado Por tu amor Dame tu corazón Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Todo a mi tiempo es para ti Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños Usa menos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tu voz Dame tus ojos Dame tus ojos Tus quiero ver Dame tu parecer Dame tu parecer Dame tu parecer Dame tu parecer Radio sequences Dame tu amor Tenemos Dame tu amor Dame tus sueños Dame tu amor Dame tu boca Y un solo latido pueda yo escuchar, quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo invitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada, y saber que no habrá nada que le aparte de ti, quiero caminar siguiéndote los pasos, y aprender en tu regazo, lo que esperas de mí, quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar, quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo invitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar, Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar, y que tu pureza pueda yo invitar, Quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar, Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar, y un solo latido pueda yo escuchar, Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo invitar, Quiero ser tan cerca que te pueda yo escuchar, Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo, Quiero estar contigo hoy, quiero estar contigo hoy, Quebrantado Cristo Jesús Por mi rebelión Jesucristo Y hoy puedo vivir Y por nuevo nacer Cuanto Amaste al mundo Cuanto Te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Exaltaré Venciste El mundo te caló Con tu gran amor Ahora el Padre Te ha exaltado En el más alto lugar ¿Cuanto Amaste al mundo? ¿Cuanto Te quiero enaltecer? Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Exaltaré Salgaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Exaltaré Tu eres Tú eres Señor El exalto Lo acuerden Tu amor Digo, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digo, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digo, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digo, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Señor Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria al Señor Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey No olviden de enterar Esas palabras que me dicen Que no sé solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me rompes, que me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me va descaro si me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú El sueño de mi vida es mi paz El que controla cada sueño y cada piano Si me faltara soy un marco sin temor Son tus palabras mi compás, mi dirección Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me rompes, que me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me va descaro si me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Eres el agua que quita mi sed Que me rompes, que me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me va descaro si me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé que palabras decir que por lo bien que me quieras Más de lo que me amas, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven, sé mi tiñera Sé mi fuerza, oh Jesús Encuentra mi escogite, alcanza a ver si tú, oh Señor Encuentra mi escogite, alcanza a ver si tú, oh Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas, me amas como padre, como hermano, y como león, pero como nadie Con fuerza me buscas, con fuerza me buscas, para abrazarme Con fuerza me buscas, para abrazarme, me vuelves en tu gloria Oh Señor, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, Señor, de todo dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano, como un león de Dios, como nadie. Si tu fuerza me buscas para abrazarme, me vuelves en tu amor. Oh, Señor, de todo dijiste, derrama tu gloria. Oh, Señor, de todo dijiste, derrama tu gloria. Te engañaron y caíste en su peor. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estandas conmigo. Eres una oveja del rebaño del cielo, tu pastor te está llamando el peor. Oh, Señor, de todo dijiste, derrama tu gloria. 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 Cuanto lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve, 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 vuelve a casa Y aunque la lucha he ganado, y armadura he desgastado, vengo a tu suerte, no Señor, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu Espíritu, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Ven a retirarme a tus pies Agradecido Señor Me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel ¿Por qué me amaste? Siendo yo un vil pecado Quiero pasarme ante ti Jesús y en silencio Reconocer que tu amor Por mí tu merezco Mi Jesús quemado Quiero pasarme ante ti parado Mi Jesús quemado Quiero pegar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarlos así Si te amanecer Y de mi amor Te amanecer Y de tus pies Agradecido Señor Me perdonaste Me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? Siendo yo un vil pecado Quiero pasarme Quiero pasarme Quiero pasarme ante ti Para adorar Para adorar Quiero pasarme 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 Y Jesús, te amado, quiero posarme ante ti para adorar. Y Jesús, te amado, quiero regar con mis lágrimas los pies de mí, quiero mensajes y así permanecer. Y de lo mal de ti, todo mi serio. Y Jesús, te amado, quiero posarme ante ti para adorar. Y Jesús, te amado, quiero regar con mis lágrimas los pies. Y de lo mal de ti, todo mi serio. Y de lo mal de ti, todo mi serio. y sí todo el honor y todo el reconocimiento amamos en esa noche Jesús te honramos desde nuestro corazón porque sólo tú eres signo aleluya Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no hay cuenta de pozo Si no es contigo Contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no hay cuenta de pozo Si no es contigo Llegase de mañana un día Cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Le di la media vuelta y dije Lo necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de ser se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no hay cuenta de pozo Si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no hay cuenta de pozo Si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Quiero descansar Aquello que seguía dejarte Con espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de ser se marchitó Pero me convencí Señor Es que nada importa en la vida No, no, si tú no estás junto a mí Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no hay cuenta de pozo Si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no hay cuenta de pozo Si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Lava mis culpas, mi maldad Quiero odio a olvidar Cerca de tu altar Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no hay cuenta de pozo Si no es contigo Si no es contigo Te necesito para que le des sentido A este corazón que no hay cuenta de pozo Si no es contigo Señor Te necesito para que le des sentido A este corazón que no hay cuenta de pozo Si no es contigo Te necesito Me necesito Gracias, Lili. Un aplauso para Lili, por favor. Gracias, Lili. Un aplauso para Lili. Gracias, Lili. Un aplauso para Lili. Gracias, Lili. Un aplauso para 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 Lili. Un Sabemos que estás para darnos libertad Entró a ti nuestra adoración Asombroso eres Señor Tu presencia llena amor Espíritu, alívanos te anhelamos Dios Espíritu, alívanos te anhelamos Dios Espíritu, alívanos te anhelamos Dios Oh, 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 oh Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios Chava Puerto Rico Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Hoy cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Hoy cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Hoy cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Hoy cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Hoy cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí Hoy cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que vi Y corre a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que ameco Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, ¿qué puedo sentir? Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu hermosura, tú estás aquí. Puedo sentir tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar algo que dentro hay Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago un lado las armas en las que he confiado y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Me ha vencido tu amor Y tú el corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Por siempre eres tú mi Señor Te doy el control Te doy el control Y vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Te cansé de sentirme Y tu amor era vital Me di cuenta Me di cuenta que quiero Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Y aun si nada razón He borrado la raya Que me separa Que me separa De tu bendición Vengo 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 Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo 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 a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. 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 Tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón, tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me falta nada y no, tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones para vivir. Gracias Señor, tu nos respetaste, tu amor nos respetaste, vamos dale gracias, dale gracias, dale gracias, no te canses de darle gracias, no te canses de darle gracias. Gracias Señor, tu amor me rescató, tu amor me limpió, tu amor me dio vida a ti, por eso cantamos, por eso cantamos. Gracias. 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 Gracias.